Cuando la brisa me lleve al puerto ¿Dónde te encuentras? Colgada del cielo azul, mi luna fría Yo seguiré tu curso como una estela Para que se devuelvan mis alegrías Ay mi luna, ay mi luna Baja un ratito para que enciendas esta peluda Ay mi luna, ay mi luna Baja un ratito para que calmes esta amargura Cuando una ola te robe un beso en el horizonte Regálame aquella estrella que te acompaña Yo la pondré en la arena para que adorne Tu reflejo que habita sobre mi playa Ay mi luna, ay mi luna Baja un ratito para que enciendas esta peluda Ay mi luna, ay mi luna Baja un ratito para que calmes esta amargura Que cruel destino nos hizo presos de la marea Ay mi luna, ay mi luna Y luego te puso lejos de mis corales Es una vida triste esta muerte lenta Ay mi luna, ay mi luna Mi corazón eterno no ha de alcanzarte Ay mi luna, ay mi luna Baja un ratito para que calmes esta amargura Tchau, 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 tchau Gracias.